Primera de Corintios, capítulo 2, primera carta a los Corintios, el capítulo 2. Y una vez que encuentra ahí ese capítulo, voy a leer para ustedes aquí una estrofa de un himno, de nuestro himnario, este himno no lo conocemos aquí, no lo cantamos en nuestra congregación, pero es un himno maravilloso y en nuestro himnario es el número 111 y ese himno comienza diciendo En la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús, por la sangre que vertió mis pecados él expió, lavará de todo mal ese rojo manantial, el que abrió por mí Jesús en la vergonzosa cruz, si fue por mí, si fue por mí, si por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Y termina este himno 111 diciendo, yo de Cristo solo soy, a seguirle pronto estoy, al bendito Redentor serviré con firme amor, sea mi alma ya su hogar y mi corazón su altar, vida, vida, emana, paz y luz del calvario de la cruz. En este himno está el principio y el fin de mi mensaje también, porque quiero hablarles acerca del Cristo crucificado en esta mañana. Y dice aquí la palabra de Dios en primera de Corintios 2, versículo 1, dice así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el tema central en la vida de Pablo, debe ser el tema central en la vida de cada cristiano, en relación con el Cristo crucificado. Corinto es una de las ciudades griegas, hasta el día de hoy es uno de los puertos más importantes, es una zona de grandes negocios, una región muy comercial. Allí aterrizaban muchos portadores de las filosofías de los griegos, pero Pablo dice, ninguna de esas cosas despiertan mi interés, yo estoy enfocado, yo estoy comprometido, solamente hablar de Cristo y de este crucificado. No tengo otro tema para hablar, no tengo otra cosa para dar como mensaje a la gente, sino el de Cristo y de este crucificado. Eso debería ser muy atendido por los predicadores de nuestro tiempo, porque Cristo ha desaparecido de los púlpitos. Hoy hay una exaltación del yo, hay un culto al humanismo, pero en la iglesia verdadera Cristo debe ser presentado y en los detalles de nuestro Cristo crucificado, porque como dice la letra del himno, en la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús. Eso no puede escaparse de nuestra memoria, en la vergonzosa cruz padeció por mí Jesús. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 1 ahora, a una vueltita de página nomás, verso 18, dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 18. Dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los pecadores arrepentidos, para nosotros es el poder de Dios para la salvación. Dice también la letra de otro himno que nosotros no cantamos aquí, pero es un himno maravilloso, es un himno histórico. Es el himno 109, que dice la cruz excelsa al contemplar. Esa palabra excelsa significa algo que fue exhibido en el lugar más alto, más vistoso. Y en ese lugar alto, vistoso, cuando levantamos nuestra mirada, contemplamos la cruz y a Cristo, el Hijo de Dios, muriendo por nuestro pecado. Dice una parte de este himno 109 de nuestro cancionero, dice la cruz excelsa al contemplar. Do Cristo allí por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. Yo no me quiero, Dios, gloriar, más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy gozoso por su amor. Ve su rostro, sus manos, pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. Al mundo entero no será dádiva, digna de ofrecer. Amor tan grande, sin igual, en cambio exige todo el ser. Amor tan grande, sin igual. Pues cuando miramos la cruz, ahí vemos expresado, reflejado el amor de Dios por el pecador. No hay una manifestación de amor tan grande y tan sublime como la de Dios mostrando su amor a través de la muerte de su Hijo por el pecador. Dice la Biblia, acaso alguno muriera por el justo, pero Jesucristo vino para morir por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios. La cruz excelsa al contemplar. Cuando levanto mi mirada, lo veo al Hijo de Dios muriendo por mi pecado. Una persona indigna, una persona que no merecía la misericordia de Dios, pero Dios la manifestó a través de su Hijo. Me rescató, me salvó y me dio una salvación que es eterna. En un lugar y en un símbolo común se produjo el hecho maravilloso. En esa cruz, en ese madero, se produjo la unión de un Dios santo y el hombre pecador. Pasaron dos mil años de ese evento y en esta misma mañana un pecador puede encontrarse con Dios por medio de la cruz, creyendo en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús. Yo no predico otra cosa, dice Pablo, sino del Cristo crucificado. Y ese debe ser, hermanos, el corazón que lata en esta iglesia, el mensaje de nuestra iglesia, enfocarnos en hablar del Cristo crucificado. Porque esa muerte es la que trajo bendición y salvación a nuestras almas. Mire cómo lo expresa el versículo 21. Primera de Corintios 1, verso 21. Dice la palabra, pues ya es que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oh, sí, la cruz es locura para el que se pierde. La gente nos escucha predicar y dice, estos están todos locos, han perdido algún tornillo en el camino. Pero este es el plan de Dios, que el creyente sea salvo por la locura de la predicación. ¿Cuál predicación? La del Cristo crucificado. No me propuse hablar de otra cosa, dice Pablo, sino de Cristo y de este crucificado. Observe el verso 22 ahora. Primera de Corintios 1, verso 22. Dice la palabra, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y luego viene la lista donde dice que Dios salvó a lo vil, lo necio y lo menospreciado del mundo. Ahí queda reflejado que el amor de Dios por nosotros es por nuestra condición de pecadores. No somos la joyita de la humanidad. Dice que Él vino para salvar a lo vil, lo necio, lo menospreciado de este mundo. Así que no deberíamos sentirnos muy importantes en ningún ámbito. Somos pecadores, somos indignos, más Dios, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice Pablo en Romanos 5, verso 8. Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz. La cruz ha sido un invento de los fenicios, pero quienes más la utilizaron en la historia han sido los romanos. La muerte de cruz era una muerte humillante. La muerte de cruz era una muerte dolorosa. El mencionar la palabra cruz en aquella generación desataba el pánico, el desconcierto en la gente. Esa palabra cruz atemorizaba, aterrorizaba a todo el mundo. Era una clase de muerte bien planeada para someter a la vergüenza máxima y al dolor máximo al crucificado. Por eso dice el himno, en la vergonzosa cruz, por mí murió Jesús, donde el cuerpo era exhibido desnudo, públicamente, humillado en todo momento. Pero el Señor fue a esa cruz y pagó el precio por nosotros. La Biblia usa a menudo una palabra que Jesús, como el Cordero de Dios, fue inmolado. Esa palabra inmolado habla de la idea de un Cordero que fue degollado. Pues así hacían con los Corderos cuando eran ofrecidos en el templo por el pecador. Era degollado y derramaba toda su sangre allí en el altar y esa sangre cubría el pecado del pueblo. Pero cuando Jesús fue al altar de la cruz, al altar de la cruz, ahí Él ofreció su cuerpo en sacrificio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No pierda de vista esa cruz. Por eso estoy hablándole en esta mañana acerca del Cristo crucificado, crucificado, el Cristo crucificado, la víctima que fue inmolada ocupando nuestro lugar de pecadores. Es eso que mucha gente no está informada o muchos que son cristianos de tiempo no toman conciencia de esa verdad que en esa vergonzosa cruz donde Jesús murió por mí, pues así fue. Él fue por mi pecado, sabía mi nombre, mi apellido y sabía las necesidades de mi alma de ser salvo. Aunque eso fue dos mil años, Cristo también es Dios. Él tiene un conocimiento pleno y Él sabía que dos mil años después íbamos a ser nosotros parte de una generación necesitada de salvación y por eso el Señor, mostrando su amor en la vergonzosa cruz, Jesús murió por mí. Oh, eso es lo que anima mi vida, eso es lo que moviliza mi vida. Y cuando la excelsa cruz al contemplar, lo veo al Hijo de Dios con su cuerpo lleno de heridas causadas por el látigo romano, otras heridas en sus sienes producidas por aquellas coronas de espina, un rostro con hematomas porque fue abofeteado, dice la Biblia, fue escupido y Él fue hasta la vergonzosa cruz. Y veo esas heridas. Decía el profeta Zacarías en relación a Israel, dice, y mirarán, mirarán a aquel que han crucificado y llorarán. Porque en mi caso, cuando miro a Cristo también, desatan lágrimas porque todo ese sufrimiento fue por mí. Todo ese sufrimiento fue por mí. Fue mi pecado lo que lo llevó a la cruz y fue mi condición de pecador la que lo movilizó a Él para morir por mí. Eso es amor, eso es amor. Lo dio todo a cambio de nada. Porque, hermanos, hasta nuestra vida de servicio con la cual nosotros podemos expresar gratitud a ese sacrificio, nuestra vida de servicio es pobre. Nuestra vida de servicio no tiene brillo. No estamos tan en serio en el camino del Señor. No estamos tan comprometidos. Nunca pasamos al altar para consagrarnos como cantamos en esta mañana que decía que quiero rendirme todo entero, alma, vida, corazón. Pero no lo hacemos a veces. No somos agradecidos. Hemos perdido de vista el sacrificio de la cruz. Y una iglesia que no tiene presente el sacrificio de la cruz es una iglesia muerta, inevitablemente muerta. Dice Pablo, me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro tema central. Esas heridas. Después me gustaría que en su casa puedan revisar detenidamente. Dice el escritor a los hebreos, capítulo 10, verso 19 al 22. Habla del sacrificio de Cristo y habla que a través de sus heridas se abrió un camino nuevo para poder presentarnos delante del gran sumo sacerdote para acceder al trono de la gracia de Dios a través de esas heridas que fueron abiertas. La sangre salió y los que creímos en él se nos abrió un camino nuevo para llegar a Dios. No necesitamos intermediarios humanos. Usted sabe que la Biblia lo afirma porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Me propuse predicar a Cristo y a este crucificado, este mismo Pablo. Cuando le escribió a los romanos en el capítulo 1 y en el versículo 16, él hablando de este tema de la cruz porque aquí está el Evangelio, aquí están las buenas noticias que Jesús murió y resucitó por el pecador y Pablo le escribe a los romanos 1 16, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. En otras palabras, no me avergüenzo de la obra en la cruz. No me avergüenzo del Evangelio, dice él, porque es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación. Usted y yo no deberíamos estar avergonzados del Evangelio. No deberíamos estar avergonzados de este mensaje. Deberíamos compartirlo con otros. Pero de hecho, este tema que ha ocupado mis 40 años casi sirviendo al Señor en los púlpitos, tengo más años de creyente. Este es el tema que tracé las primeras líneas que estoy compartiendo con ustedes porque es lo que quiero hablar en un evento de deporte, en una cancha de fútbol frente a futbolistas en el mes de marzo. Este mensaje quiero hablar del Cristo crucificado para todos esos deportistas. Que ellos conozcan la verdad de la cruz, el significado de la cruz y que entiendan que allí en esa cruz también hay un conflicto. Porque la cruz para nosotros es el poder de Dios para salvación, pero para el incrédulo es locura. Es una locura. ¿Cómo puede alguien ir al cielo porque alguien murió en la cruz? Ah, pero cuando mi fe me acerca a ese sacrificio, yo contemplo al Hijo de Dios muriendo por mi pecado y me entrego a Él, me rindo a Él, confío en Él, que Él puede asegurarme el camino al cielo y a la vida eterna en esa obra de la cual Él gritó en su último suspiro consumado es. Eso quiere decir la deuda ya fue pagada, consumado es, la deuda ya fue pagada. Jesús murió por mí en la vergonzosa cruz. La cruz, la cruz, la cruz, es el tema central de la predicación. Algunos aquí presentes en esta mañana deberían incorporar este tema a su vida. Hablar de la cruz con otros, hablar de la salvación que viene a través de la obra en la cruz. Quiero llevarles un momento a un pasaje más conocido en Mateo, capítulo 27. Si puede ir hasta ahí, por favor, al Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Y observe como dice ahí la palabra de Dios, Mateo, capítulo 27. Ahí está resumido lo que he venido hablando en este momento. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Mateo 27, versículo 26. Mateo 27, verso 26. Dice la palabra de Dios, y entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora, quiero que note esto. Dice la palabra de Dios, le soltó a Barrabás, era un homicida, un delincuente, porque la multitud pedía que fuera liberado Barrabás, el delincuente, el homicida. Y en cuanto a Jesús, preguntó Pilato, ¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? y el coro se levantó gritando, crucifícale, crucifícale. Pero dice aquí la palabra de Dios que soltó a Barrabás y el mundo se sigue equivocando en el día de hoy, se sigue equivocando y siguen despreciando a Cristo y eligen personas y modelos de vida que están asfaltando el camino hacia el infierno mismo. querían a Barrabás y lo tuvieron y que Cristo sea crucificado. Pero ahí hay una palabra clave, dice, después de haberle azotado. Y nosotros muchas veces y aún los predicadores pasan por sobre el texto y no se detienen en ese término azotado. Nosotros que conocemos la palabra y la hemos estudiado acá cuando Isaías el capítulo 53 decía que él fue herido y molido por nuestro pecado. hablaba Isaías de un cuerpo destruido, de un cuerpo despedazado. Una de las palabras en la historia que se usó es la palabra lacerado. El cuerpo de Jesús, un cuerpo lacerado, hablaba de heridas profundas que se podían ver los tendones y hasta el hueso mismo. Porque una vez que él fue azotado ya era con el látigo romano. Usted ya ha oído eso, el flagrum, el látigo de las siete colas del diablo, de las siete colas del gato le llamaban, era un látigo con puntas de hueso, de metal o de cristal y se daban treinta y nueve golpes, es decir, que había cuatrocientos setenta y tres surcos abiertos en el cuerpo de Jesús. Y luego de azotarlo, todo eso que estoy diciendo y mucho más, está en esa palabra, después de haberla azotado. Y todo ese castigo, ¿por qué? Por usted, por mí, por el pecador. y dice, después que fue azotado, le entregó para ser crucificado. El golpe final, el golpe de gracia que querían dar a Jesús. Y ahora, observe lo que sigue, verso veintisiete, vamos a ir ahí, dice la palabra, y entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, observe eso, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey, de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Más abajo el texto explica, lo llevaron a un lugar que se llamaba el Golgota que traducido es el monte de la calavera. Nosotros usamos una palabra en latín, incluso la hemos cantado en esta mañana, usamos el monte del Calvario, la palabra Calvario, es un término latín ese, pero allí lo llevaron y en el día de hoy usted mira allí en Jerusalén en las afueritas nomás y una roca que sale de la montaña con la forma de una calavera, pues allí fue crucificado Jesús. Y pensar que hay gente que a mí me lo discute casi cada domingo que Jesús no existió, todo está allí, la obra está a la vista, Jesús murió por mí en la vergonzosa cruz y llevaron, le desnudaron, le escupieron, le pusieron una corona de espina, eso no fue algo casual, eso fue bien planeado, impulsado por el diablo mismo, porque cuando el hombre pecó en su primer pecado contra Dios, Dios le trajo un símbolo de maldición, le dijo cardos y espinos producirán tus campos, eso es lo que le dijo Adán, y a la mujer le dijo aquello de que iba a sufrir dolores de parto en sus preñeces, pero al hombre le dijo cardos y espinos vas a tener que trabajar una dura batalla y ahora hay una corona de espina con el símbolo de la maldición sobre la cabeza de Jesús en la vergonzosa cruz, dice Isaías en el capítulo 52 al final usa la palabra esputos, esa palabra esputos habla de escupitajo, le escupieron, le abofetearon, pero él tomó la cruz y fue al monte Calvario a morir por ti y por mí por ti y por mí debemos estar conscientes en esta mañana y debemos en esta mañana observar que estamos haciendo con nuestra vida frente a este enorme sacrificio en la historia hubo un hombre de Tracia seguramente muchos de ustedes han visto o han oído de películas de un hombre que se llamaba Espartaco Espartaco era un gladiador y se volvió el líder de esclavo seis mil hombres le siguieron a él seis mil hombres fueron apresados por los romanos pues todo eso sucedió en el año setenta y uno al setenta y tres antes de Cristo y todos esos seis mil fueron crucificados todos el mismo Espartaco fue crucificado más cerca en el tiempo en el año cuatro antes de Cristo en los días de que reinaba Herodes el Grande hubo un hombre que se llamaba Quintilio Varo hubo una revuelta entre los judíos según cuenta en la historia y ese hombre Quintilio Varo llevó dos mil hombres a la cruz un tiempo después años setenta después de Cristo fue Tito el general romano que luego se transformaría en el gobernador quien vino a Jerusalén hizo aquella matanza que dejó un millón cien mil muertos de los judíos diez mil de ellos decapitados en los alrededores del templo de lo cual solamente sobrevivió el muro del cual hace unas dos semanitas más o menos estuvo aquí el presidente Milei en ese muro ahí en Jerusalén es lo único que quedó de aquella invasión del año setenta después de Cristo Flavio Josefo el historiador más reconocido en la historia judía en sus libros él escribió que quinientos judíos eran crucificados cada día en ese tiempo del año setenta después de Cristo y da un detalle Flavio Josefo que faltaban árboles para conseguir maderas para hacer cruces la cruz un símbolo de vergüenza un símbolo de dolor la cruz fue la que tomó Jesús cuando Pablo le escribió a la iglesia en los filipenses capítulo dos versículos cinco en adelante cuando comienza diciendo haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y dice que él no estimó ser igual a Dios ese es impactante hermano él se hizo hombre Dios se hizo hombre y hablando de Jesús dice no estimó ser igual no es parecido no es un pariente cercano es Dios hecho hombre no estimó ser igual a Dios y vino y vivió entre nosotros y fue hasta la muerte y resalta Pablo y muerte de cruz la peor muerte eligió Jesús por ti por mí él estuvo dispuesto a pagar el precio es lo que Pedro dice en su primera carta capítulo uno dice él nos compró nos rescató es la palabra que usa no con oro ni plata que son cosas corruptibles sino con su sangre preciosa es el alto costo de nuestra salvación para vivir como vivimos para hacer lo que estamos haciendo les parece a ustedes sacrificio tan grande para responder con una vida espiritual tan pobre tan débil tan sin compromiso pues en esta mañana yo quería que todos nosotros nos enfrentemos a la cruz y cuál es nuestra posición frente a esa cruz porque no podemos negar el sacrificio no podemos negar la entrega de nuestro Señor Jesucristo mire hermano la cruz no es muda la cruz no es muda la cruz tiene un mensaje y ese mensaje fue pasando de generación en generación y de corazón en corazón y es así en el corazón del hombre donde se resuelve que hago frente a la cruz dice el libro de Jeremías el de las lamentaciones de Jeremías hablando del sufrimiento del pueblo de Israel capítulo uno verso doce dice no os conmueve a cuantos pasáis por el camino de ver la desgracia en la que había caído el pueblo por haberle dado la espalda a Dios y yo quisiera tomar la frase de ese texto de lamentaciones uno doce cuando yo miro la cruz no les conmueve a los que pasáis por el camino no estoy hablando de que les despierte una emoción pasajera no estoy hablando de unas pocas lágrimas que se van a evaporar rápidamente estoy hablando si no me conmueve al punto de saber que alguien pudo amarme tanto y morir de esa forma por mí eso es lo que me conmueve eso es lo que a mí me mueve hace cuarenta y cuatro años atrás cuando puse mi fe en Cristo yo era muy consciente que era una persona pecadora y que necesitaba de ese salvador y me transformé en un predicador de ese mensaje porque yo sé que es el único mensaje que lleva al cielo el mensaje del evangelio el evangelio que habla del Cristo que fue muerto sepultado y resucitado al tercer día si nosotros no tuviéramos ese mensaje en esta mañana no tendríamos ninguna razón ni de ser ni de estar en este lugar si Cristo no es presentado en el centro de nuestra reunión todos estaríamos perdiendo nuestro tiempo aquí no os conmueve a cuantos pasáis por el camino que haré esta mañana miraré la cruz otra vez más recordaré el sacrificio a través de los textos bíblicos y seguiré mi camino pecando viviendo en la tibieza en la frialdad espiritual o será que la cruz hará una nueva obra en mí en esta mañana y me levantará de la frialdad y podré tomar esa cruz y seguir a Jesús la cruz no es muda la cruz tiene un mensaje la cruz habla cada vida la cruz habla cada corazón de manera diferente pero a cada uno nos habla ese mensaje de la cruz por otro lado y curiosamente a mí me gusta la cruz porque a mí me da un mensaje de esperanza una esperanza que ya se hizo realidad en mí cuando creía en Jesús como mi salvador pero hay una esperanza para el que todavía no creyó la palabra esperanza de esperar esa esperanza puede llegar a su fin puede concretarse cuando decididamente yo creo que Jesús murió por mí y digo de todo corazón y a corazón abierto Jesús soy pecador ven a mi vida quiero que seas mi salvador ay a mí me encanta y no me canso de citar cuando la Biblia dice en Juan 3 15 Juan 3 16 que todo aquel que en él cree no se pierde más tiene vida eterna esa es la maravilla de Dios la maravilla de Dios que le puede dar vida eterna a un indigno pecador el mensaje el mensaje de la cruz también hermanos es algo que produce perdón y produce salvación y venimos frente a esa cruz cargando con vidas hechas pedazos vidas destrozadas dañadas por el pecado tenía 17 años cuando conocí a Jesús como mi salvador pero ya mucho había pecado hay gente que llega a conocer al Señor Jesús de más grande cuando recién me casé los fines de semana un hombre cuando yo regresaba del seminario a la iglesia donde servía al Señor un hombre llamado Eduardo me abrió su casa una casa muy antigua y allí veníamos con mi esposa y un día domingo en la mañana descendimos del lugar donde estábamos hacia la cocina y don Eduardo estaba llorando y preguntamos que pasaba ese hombre se había opuesto al Evangelio pero se había opuesto era un enemigo del Evangelio y él dijo estas palabras dijo yo tengo 65 años y tanto tiempo negué al Señor tanto tiempo viví lejos del Señor y él estaba emocionado porque ahora era un hombre salvo don Eduardo no era como la mayoría de ustedes él venía puntual a las reuniones ahora lo recuerdo de ese modo don Eduardo aquello era por el año 1982 hace mucho tiempo pero ese hombre era un hombre fiel aprendía a usar su corbatita y venía a las reuniones y no andaba escapando escabulléndose en el salón como algunos de ustedes él venía y se sentaba en el primer lugar él era un pecador y dice pero tengo la necesidad de que Dios me hable un recuerdo para don Eduardo y su testimonio porque la cruz también que no es muda me recuerda un mensaje de reconciliación reconciliarme con Dios y ahora Dios dice en segunda de Corintios capítulo 5 dice que él nos ha dado a nosotros este mensaje de reconciliación y dice nos da un título dice que ustedes y yo los salvos somos embajadores de Cristo y tenemos que ir en el nombre de Dios hablando con este mundo para que se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo y ahí es donde aparece en ese contexto el versículo maravilloso que dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora todas son hechas nuevas desde el momento que yo creo en Jesús como mi salvador todo mi pasado es sepultado todo mi pasado debe ser olvidado no hay nada de valor en mi pasado comienza una nueva vida una vida nueva una vida abundante una vida eterna dice el texto de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora en Jesús todas son hechas nuevas para que cargar las cadenas pesadas del pasado que nos torturan que nos lastiman que nos aplastan que nos quitan la motivación de vivir hay que seguir a Cristo el mensaje de la cruz la cruz donde Dios está ahí sellando su amor con el mundo ahí uno del himno que cantamos último más cerca de ti o Dios dice aunque una serva cruz es un término antiguo acervo pero significa duro áspero ese término acerva cruz define el lugar donde Cristo fue crucificado un lugar duro un lugar áspero allí en esa cruz él murió por ti él murió por mí voy a terminar de este modo invitándolos a ir al evangelio de Lucas el capítulo 9 el evangelio de Lucas el capítulo 9 y aquí ya está todo lo esencial del mensaje compartido aunque el diablo me atacó bien duro ahí ya no me pude mantener de pie y cantar los últimos himnos sentado pero ya está ya llegué ya compartí es esto así que el diablo siga nomás por ahí porque el mensaje ya está dado aquí está Lucas capítulo 9 verso 23 dice la palabra de Dios Jesús es el que está hablando y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame y ahí está el desafío para todos nosotros dice quiere ser digno de mí quiere ser un fiel discípulo quiere ser un cristiano de verdad no de nombre nada más quiere ser un cristiano verdadero quiere ser esa persona que refleje a Dios en su vida que refleja a Cristo en su vida entonces Jesús dice tiene que hacer tres cosas no dos no una si quiere ser un buen cristiano tiene que hacer las tres cosas que él pide otra vez dice el texto si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame dice la palabra de Dios si quiere venir en pos de mí esa es una invitación para este domingo a la mañana esa es una invitación para los que estamos aquí ocupando este lugar en este recinto es para todos nosotros la palabra de Dios es atemporal no tiene épocas la palabra de Dios es eterna la Biblia es la verdad indestructible por eso Jesús decía pasarán los cielos y la tierra pero mi palabra no pasará porque es la palabra eterna es la verdad de Dios y esta palabra viene esta mañana aquí y se para frente a nuestro corazón y nos interpela y nos interroga que va a hacer usted con la cruz cada uno de nosotros en esta mañana sintiendo a Dios y su pregunta ¿qué va a hacer usted con la cruz? y Jesús dice tengo tres consejos ¿quiere ser un cristiano de verdad? muestre estos tres pasos número uno dice el verso 23 niéguese a sí mismo pues ¿qué significa eso? ese es el problema de los predicadores modernos que cuentan en el púlpito sus hazañas viajé a tal país estuve en tal hotel comí tal comida tengo trajes de tal valor tengo autos de alta gama tengo esto lo otro tengo tarjetas miren Dios me prosperó que problema ¿no? esa es la exaltación del yo la exaltación del yo pero la Biblia dice niéguese a sí mismo eso quiere decir literalmente matar el yo para poder vivir para Dios si usted quiere vivir para sus sentimientos egoístas si usted quiere vivir para satisfacer sus ambiciones usted no va a poder servir a Dios en ese estilo dice quiere seguirme niéguese a sí mismo mate el yo viva para Dios en otras palabras Pablo escribiéndole a los Gálatas capítulo 2 verso 20 le dice estas palabras que ustedes recordarán dice el con Cristo estoy juntamente crucificado ¿cómo sigue el texto? y ya no vivo yo ¿más qué? más vive Cristo en mí quiere ser un creyente verdadero mate al yo estoy hablando de que mate su orgullo su vanidad mate eso en su vida porque eso es lo que le impide servir a Dios genuinamente dice Jesús quiere ser mi discípulo quiere seguirme niéguese a sí mismo niéguese a sí mismo y viva para Dios segundo paso dice la palabra y tome su cruz cada día este no es que ahora ya estamos llegando a marzo el clima cambia ya no hace tanto calor me conviene ir a la iglesia en esta fecha y otros dicen el invierno ni en foto me ven pero la primavera después del 21 de septiembre verán mi rostro los hermanos nuevamente ah no hermano esto es cada día en el frío en el calor bajo la lluvia a propósito ustedes saben que hay algunos creyentes que tienen miedo a desteñir ¿no? los días de lluvia no vienen a la iglesia tienen el miedo de que la lluvia los moje y se desteñan hermano el creyente no se desteña somos de piel dura dice la palabra de Dios tome su cruz cada día ¿cada cuánto? cada día porque hay algunos y aún aquí entre nosotros hay gente que los sábados y domingos tienen lindas caras de cristiano pero de lunes a viernes viven para el diablo todos los días pero Jesús dice si quiere ser mi discípulo ese no es el estilo tiene que tomar cada día su cruz cada día debe verse las evidencias de que somos hijos de Dios de que somos cristiano ahora hay tres cosas que implica eso de tomar la cruz para que se entienda no es una invitación a una coca cola ni a un refresco parecido tomar la cruz implicaba tres pasos número uno tomar la cruz significa que voy a ser sometido a vergüenza porque la gente se va a reír de mi me van a ver con esa cruz van a decir la palabra de la cruz es locura enloqueció mi vecino enloqueció mi pariente mi familiar mire mi compañero de trabajo se volvió crazy loco anda con la cruz y habla de la cruz oh cuando yo voy a tomar esa cruz para seguir a Jesús tengo que saber que es un símbolo de vergüenza se burlarán de mi se reirán de mi dice la palabra de Dios dice tome su cruz cada día la cruz también como lo hemos visto es símbolo de dolor símbolo de vergüenza porque el cuerpo era exhibido desnudo humillado la cruz es símbolo de dolor imagina usted esos clavos de 3 a 18 centímetros traspasando las manos y los pies porque la Biblia dice que fueron horadados sus manos y sus pies no fue atado al madero fue clavado horadaron horadaron quiere decir que fue perforado sus manos y sus pies y eso nos recuerda que la cruz que él nos invita a tomar es un símbolo de dolor ¿está usted dispuesto a sufrir por Cristo? pues yo me lo tuve que plantear hace un poco más de 40 años atrás a eso de estar dispuesto a sufrir por Cristo por la causa de Cristo esto es el domingo en la casa del Señor no es que estamos aquí en un ambiente de vacaciones estamos para renovar nuestro compromiso con el Señor de que vamos a seguirle y lo vamos a hacer cada día la cruz símbolo de vergüenza de dolor y el tercer significado todo crucificado inevitablemente moría todo crucificado inevitablemente moría y esa es la invitación de Cristo quiere seguirme no solo tiene que estar dispuesto a vivir por mí tiene que estar dispuesto a morir por mí algunos levantarán las voces y dirán oh eso es fanatismo puro no mi amigo eso es fidelidad a Dios es compromiso con mi Salvador un compromiso con Él tan liviano es el cristianismo para algunos ¿no? pero tan serio es el cristianismo que se refleja en las páginas de la palabra de Dios y la pregunta en esta mañana ¿estamos en serio o no estamos en serio? ¿para qué vengo a la iglesia? oh esa pregunta es tremenda el huerto de Gexemaní Jesús con sus discípulos les dijo aquí orar y yo voy a tomar distancia y fue a orar y a la hora vino estaban todos durmiendo y entonces los despertó y les dijo velá y orá para que no entréis en tentación y se alejó un tiro de piedra de distancia y se puso a orar de rodillas y cuando volvió los encontró allí durmiendo de nuevo parecen de la iglesia bautista maranata que no porque más de una vez tenemos que despertar alguno acá en el culto ¿no? y después vino la turba y el que encabezaba la turba se llamaba Judas el Iscariote y ahí está la pregunta que Jesús le hizo es la que ponemos en el púlpito en esta mañana Jesús lo vio a este apóstol sin vergüenza y le dijo estas palabras fue cariñoso le dijo amigo ¿alguien recuerda que le dijo? ¿a qué vienes? amigo ¿a qué vienes? tres años y medio comimos juntos ¿viste los milagros que yo he hecho? aprendiste la doctrina al punto tal que llegaste a ser el tesorero del grupo y ahora encabezaba una turba de maleantes y Jesús le dice amigo le dijo todavía amigo ¿a qué vienes? y si Dios nos hiciera esta pregunta en esta mañana ¿a qué vienes cada domingo a la iglesia? para figurar buscas impresionar a alguien buscas demostrarle a alguien que eres puro que eres santo que eres alguien que agrada a Dios ¿es nuestra vida cristiana un dibujo? ¿o verdaderamente estamos en estos tres pasos? ¿hemos nosotros renunciado al yo? ¿nos hemos negado a nosotros mismos hemos tomado la cruz? y si ya superé esos dos pasos ahora está el tercero y dice Jesús y sígame y sígame pero si no mato el yo si no tomo la cruz no puedo seguir a Cristo porque no existe cristianismo sin cruz dice Pablo yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado ¿de qué sirve que hable de la crucifixión? ¿de qué sirve que dé el mensaje de la cruz y yo no estoy tomando la cruz? pero en la historia yo muchas veces he oído al diablo el mío oído y sé que llegó al oído de otros susurrando diciendo no hay que ser tan fanático no hay que tomar tan en serio esto de consagrarme de rendirme todo entero no hay que preocuparse en eso de ser tan fiel ¿para qué llevar la cruz de Cristo? es dolorosa es humillante es pesada es una cruz de muerte y el diablo dice tengo una cruz más livianita en la iglesia hay que dar alegría hay que danzar y hay que andar de panderos y jolgorio y hacer trencitos y mostrarnos cariño uno a otro y muchos aceptaron ese mensaje del diablo usted lo ve en esos cultos por todos lados pero en esos púlpitos no está el mensaje de la cruz y ellos le hablan de alegría venga a la iglesia todo le va a ir bien en su vida usted va a ser feliz va a experimentar el paraíso en la tierra y va a ser un empresario próspero y un hombre de negocio y le ponen ahí unos sinvergüenza que dan falsos testimonios que su empresa prosperaron y que vivían debajo del puente y desde hace dos meses voy a la iglesia ahora tengo una empresa con diez empleados y el mensaje de la cruz dice pablo mensaje de la cruz yo me propuse predicar a cristo y a este crucificado dice el himno en la vergonzosa cruz padeció por mi jesús por la sangre que vertió mis pecados el expió la vara de todo mal ese rojo manantial el que abrió por mi jesús en la vergonzosa cruz yo de cristo solo soy y a seguirle pronto estoy lo está usted en esta mañana dice al bendito redentor serviré con firme amor sea mi alma ya su hogar y mi corazón su altar vida emana paz y luz del calvario de la cruz vamos a orar al señor hablemos con dios en esta mañana y queremos darte gracias padre primero porque pude dar este mensaje de pie todavía y gracias padre porque tu palabra viene para refrescar nuestra memoria que en esa vergonzosa cruz jesús murió por mi murió por cada pecador no estamos en un lugar de entretenimiento dios no estamos en un lugar de diversión no estamos aquí para tener un pasatiempo estamos aquí delante de la cruz recordando que jesús murió por cada uno de nosotros y es cierto padre que hoy hemos escuchado una vez más tu invitación esa invitación de tomar la cruz para poder seguirte y servirte sabemos que esto no es fácil sabemos de la vergüenza del dolor y sabemos también que debemos tomar un compromiso con la causa de cristo con el evangelio de cristo y por eso la oración en esta mañana padre es para que nos des poder de lo alto para que nos ayude que podamos llenar nuestra vida en este momento con un coraje santo y que podamos animarnos a tomar esa cruz que es todo un desafío no la cruz más liviana no la cruz más pequeña que ofrece el diablo sino que podamos tomar la verdadera cruz de cristo en esta mañana dejando atrás nuestra vida pecaminosa dejando atrás nuestros hechos vergonzosos que nos escandalizan al mirarnos en el espejo y contemplarnos tan pecadores pero que nuestra mirada en esta hora está enfocada a la cruz para que podamos encontrar esa fuente de bendición esa fuente de salvación eterna y ayuda a quienes no te conocen en esta mañana a que hoy puedan abrir sus corazones y tú puedas entrar señor para ser salvador y dador de vida eterna te damos gracias Dios por tu palabra por tu enorme misericordia bendícenos señor bendice cada alma aquí en este lugar los que nos ven los que nos escuchan desde lejos que tu palabra trabaje en sus vidas y algunos puedan rendirse ante la cruz y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cristo Jesús pueda salvarle y que otros puedan rendirse frente a esa cruz y prometer fidelidad obediencia y andar en ese camino bendícenos padre necesitamos de ti en esta hora oramos en el precioso nombre del señor Jesucristo amén y amén amén Dios bendiga su palabra hermanos Dios bendiga su vida si nos ponemos todos de pie por favor y vamos a honrar al señor cantándole y hermano Josué va a venir para dirigirnos en este momento de la ceremonia de la ceremonia